Cine Teatro Cine Spoilers Medio Lo mejor, nosotros te lo contamos Princes, ¿dónde estás? Está a punto de dar un impacto Cindy Garza, estás en la Ciudad de México Este proyecto Y que Ha logrado La visibilidad que está teniendo Ahora nuestra película Que hicimos con tanto, tanto cariño Y en segundo lugar Quiero pasarle la palabra A quien se le ocurrió la idea De hacer esta película Quien además tuvo el enorme gesto De invitarme a colaborar con él Después de Pues muchos años Veinte años De haber hecho nuestra primera película juntos Amores, perros Y la verdad es que No puedo estar más agradecida contigo, Francisco Por esta oportunidad que me diste Y por La enorme generosidad Que has tenido Para enseñarme todo lo que has aprendido A hacer películas grandes Y con una vocación De comunicarse con un gran público Te admiro muchísimo Y te quiero muchísimo, Francisco Así que cuéntanos Cómo empezaste Con esto Qué amable Qué bonito me hablaste Gracias Que realmente me enseñó Que me ha enseñado así La base De Del trabajo en el cine De Trabajar Del brazo Del mejor talento posible Eso se lo aprendí a Marta Y hoy Es un ejemplo Clarísimo Yo O sea El equipo que está aquí sentado Yo quisiera hacer Muchas películas Series Todo con ellos Porque son realmente De lo mejor que hay en la industria Hoy Es una nueva generación Y estoy muy orgulloso Pues nada Todo fue Ocurrió hace 10 años Estábamos haciendo memoria Con Ricardo Cucamonga El El autor Inventor de cine De la regia Fue así que Mientras yo lo seguía Por Twitter Vi un gran tweet Y dije Esta chava Hay que convertirla En una película Estaría increíble Y yo sin saber Incluso que era Pues que era Ricardo Yo pensé que era una Una Cindy Le dije Oye Pues reunámonos A platicar A ver como Yo hago película Me dijo Buenísimo Nos reunimos una vez Y desde esa vez Acordamos Que haríamos esta película Lo hizo con una gran confianza Y eso nunca lo voy a olvidar Y es una cosa Que me tiene muy Son muchos años Realmente 10 años Es mucha perseverancia Y sobre todo de él Porque él aguantó Desde iris y venires Y se iba subiendo gente Y yo creo que eso Lo alentaba mucho Se iba subiendo Productor Directores Este Filmistas Gente Que le daban Confianza y confianza Y dijo Va Y hasta el último día Estuvo muy contento Acaba de ver la película Después de 10 años Decidió verla Ya terminada Ante el público De Monterrey Y fue Y fue una experiencia Para él Si no mal recuerdo Si no olvide Es importante También Que les cuentes Un poco Que el involucramiento De Ricardo Fue El 90% Su confianza Por supuesto En ti Y realmente No tenía Un acuerdo con él En donde él Tuviera ningún tipo De veto Ningún tipo De decir No, esta actriz No me gusta O este guión Esta persona No me gusta O sea Él leyó el guión En una lectura Con todos Con todos los actores Con el reparto Ya elegido Conoció a Cassandra Ese día ¿No? Fue emocionante También Ese momento Tenemos fotos Y este Y la verdad Es que cuando un autor Te da esa libertad Puedes crear algo Absolutamente nuevo Absolutamente diferente Y lo que es muy valiente De su parte Es eso ¿No? Que se haya abierto a eso Y muy afortunado Para nosotros Pues que le haya gustado ¿No? Porque también Pudo haber pasado Que le hubiera dado un infarto Pero afortunadamente No fue así Fue todo lo contrario Y está siendo muy generoso Por nosotros También en la En la promoción Entonces Ahora me gustaría Seguir con Este La La participación De no solamente Una directora Sino también Un director Dos Este Y contarles La historia De por qué Esta película Tiene una codirección Para Francisco Y para mí Francisco ya había trabajado Con Catalina Anteriormente En Todos queremos A ella En esa película También de Catalina Aguilar Mastreta Yo moría de ilusión Desde hace muchos años De trabajar con ella Entonces para mí Fue así Que claramente Hacerla con ella Era mi prioridad Y siempre he trabajado En películas Donde la visión Del director Es lo más importante Y la verdad Es que Esta sorpresa De la oportunidad De trabajar con Santi También ha sido Santi Limón Ha sido maravillosa Así que me encantaría Que ellos Entre los dos Así como dirigieron La película Entre los dos Nos cuenten Esta historia Catalina Aguilar Por favor Pues el principio De esta historia Arranca con Francisco Que invita a Marta Y que juntos Me invitan a mí A pensar en cómo Contar esta historia Que Francisco Llevaba muchos años Junto con Ricardo Tratando de levantarte Tratando de pensar Cuál era la mejor versión Y invitamos a María Hinojos Que es nuestra increíblemente Talentosa guionista Trabajamos mucho con ella Marta y yo Finalmente llegamos a un punto Donde dijimos Ok, creo que tenemos Un guion que nos gusta Creo que podemos hacer Esta película Y en ese momento Yo dije Acabo de ver la película De mi gran amigo Santiago Limón Que se llama Hasta que la boda No se pare Y creo que tiene Una respuesta muy padre Para cine comercial mexicano Y creo que sería Un super aliado Para contar Cindy con nosotros Y ya Vino Y la verdad es que Siempre decimos Que es muy aburrido Hablar de cómo colaboramos Porque colaboramos muy bien O sea, fue realmente Muy fácil Quisiéramos contarles Como grandes historias De pleitos Que resolvimos Tú cuenta tu versión Limón Vas No, mi versión Pues ya habíamos platicado De Cindy y la Regia De este proyecto Que tenía Catalina Y me invita Y yo por supuesto Le digo Que no No la quiero estorbar No quiero La admiro muchísimo Como directora Me encanta lo que hace Pero bueno Me manda Y me manda el guion Y me dice Quién está detrás Y pues nada Para mí Fue una tremenda oportunidad No solo de trabajar Con una amiga Quien quiero y respeto Y admiro muchísimo Sino de muchísimo aprendizaje De darme cuenta De repente De lo solitario Que es este trabajo Cuando estás en el monitor Y no tienes Con quien sufrir Después de lo que estás viendo O disfrutar También muchas veces Pero tener a Catalina Allá al lado Fue increíble Y nos estoy muy agradecido Por eso Sí, creo que la verdad Es que siempre decimos Que la comedia De esta película Ganó muchísimo De que nos tenía Que hacer reír A los dos Y eso que dices De estar atrás De un monitor Y después Cuando los dos Fuimos a hacer proyectos Nuestros Muy rápido Como a la semana Estábamos filmando Otras cosas Cada quien solo Y era como Qué horrible es hacer esto solo O sea, ¿por qué no está aquí Santiago Para decirme si esto Que me está dando risa Le da risa también a él O no le da risa Y entonces tengo que trabajar más Para que le dé risa A todo el mundo Entonces creo que Esa es la magia De una colaboración Así, creo que Estamos muy orgullosos Del resultado Y yo por lo menos Siento que hicimos Lo mejor que se puede hacer En una colaboración Que es con dos cabezas Hacer algo mucho mejor De lo que podríamos haber hecho Con una sola Pues vamos a continuar Con un regalo Inmenso para esta película Quizás uno de los personajes Que sobre todo Al principio Del desarrollo Cuando todavía Esto no era un guión Y era una escaleta Yo me acuerdo Que Catalina Tenía Esta Esta persona En la cabeza Esta mujer Que se llama Angie O sea, ya Tenía muy claro Que quería hacer Una historia Un poco de pez Fuera del agua Y que nosotros También queríamos Este viaje De Cindy Pero Angie Siempre estuvo ahí Fuimos al teatro Fuimos Hicimos Una búsqueda Aparte De la gran búsqueda De Anilu Pardo Pero resultaba Que Angie Estaba más cerca De nosotros De lo que pensábamos Porque acaba de trabajar Con Francisco González Con Pean En Reyes Contra Godínez Estaba allá Muy cerca De Ruth Que también es Nuestra adorada Productora Asociadas En la cual No habríamos abierto Los ojos En muchos casos Ruth Te amamos Y Regina Está con nosotros En esta película Entonces la verdad Para nosotros Una celebración Enorme Y sobre todo Que seas Esta persona Tan importante Para Cindy En su viaje Y tan importante Para nosotros También Regina hablando Cuenta Qué bonito Estás hablando hoy Marta Muchas gracias No, el honor Y el privilegio Y ahora sí Que el agradecimiento Es mío Porque Pues cómo no iba A querer trabajar Con esta cantidad De gente talentosa Con Frank Que es un gran Gran productor Ruth Y demás Y aparte Yo siempre fui Muy fan de Cindy Desde los cómics En Twitter Entonces Lo que decía Que en Twitter No nada más me peleo También leo cosas Que me hacen reír Y este Y en cuanto Me llegó En cuanto me llegó El casting No dudé Un segundo Dije ojalá Me quede Porque pues Si es una historia Que quieres contar Y Angie Es un personaje Creo que Muy necesario En esta época En un país En el que Bueno Sí sigue siendo Muy machista Muy poco tolerante Muy misógino Muy homofóbico Aunque Marchemos con otra bandera Y que sea Y que sea una mujer La que Alza la voz Que le diga a Cindy Y que También en su vida Personal Diga No importa Lo que digan De ti Lo que importa Es que es fiel A ti mismo Y las únicas Expectativas Que tienes que cumplir Son las propias No las de los demás Entonces creo que Junto con Cindy Que ella también Aprende mucho de Cindy Este Mandan un mensaje De las dos Muy poderoso Y muy necesario En esta época Entonces estoy muy feliz De formar parte De Es una película De la que estamos Muy orgullosos Que queremos mucho Y este Esperemos que haya Al público también Porque la pasamos Muy bien haciendo Y ya ¿Y cómo fue trabajar Con dos directores? Me acuerdo de esas escenas En el departamento De Angie No Después de las cosas Primeras que filmamos ¿No? Sí Es correcto No Es que los dos Son lo máximo Yo admiro muchísimo Su trabajo Y creo que Tenemos un entendimiento Con Bueno Yo contigo Y yo contigo Y entre ellos dos Que pues funcionó muy bien Es justo eso Que no hubo peleas Nunca No hubo Malentendidos Y las direcciones Que daban No era que uno Te decía una cosa Y el otro Otra Porque a veces pasa Aunque no haya dos directores De repente como cuatro En el set ¿Qué sé? ¿Alguien? Bueno Este Pero no Fue un Como quien No Pero fue un gran Gran equipo Y yo feliz De trabajar Y volví a trabajar Con ellos Hace poquito Entonces Ojalá sigan Más proyectos Juntos Gracias Regina Bueno Vamos a continuar Con una historia Que pues a mí Nunca se me va a olvidar Va a ser un antes Y un después Porque este casting Pensar en hacer Una película Que carga Emocionalmente Un Un actriz Un personaje En este tono Tan difícil Es algo Realmente Espectacular Encontrar Por fin A Cindy y la Regia Fue la última La última Actriz Que se contrató Para esta película O sea No la encontrábamos Vimos a más de Doscientas pico De personas Anilú Nuestra directora De casting Realmente Si estaba Muy insistente Desde el principio De que Casandra 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 Las tengo que buscar Se las voy a presentar La 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 Y me gustaría mucho Que los Que los directores Antes de que a Casandra Nos cuente su versión Cuenten Ese día Del casting Que eso no lo han contado Todavía En ninguna En ninguna sesión Como estuvo Ese día El casting Que le pidieron A Casandra Y quien estaba Ahí ¿Te acuerdas? Yo la verdad Es que no me acuerdo Tanto Solo me acuerdo Que llegamos al casting Un poco La verdad Pues no desesperanzados Pero ya habíamos Casteado toda nuestra película Estábamos felices Con todo el reparto Que habíamos armado Y seguíamos Sin tener la pieza Más importante Que era Cindy Entonces Sí vamos a ver No me acuerdo Pero cuatro Cinco chavos Ese día Y estábamos Como pues a ver Porque la verdad Es que no hemos visto A nadie Hemos visto actrices Extraordinarias Pero por el motivo Que sea No nos daban el papel Y sí me acuerdo Que de repente Entró Casandra Y es uno de esos momentos En donde estás como Pues estás trabajando Estás viendo para abajo Y de repente Llegas y dices Ahí está O sea Sí es como que canta En Los Ángeles Eso es de lo que me acuerdo De ese día Sí No lo está tan claro Tengo muy claro El momento De verla en video Después de que Pues ya estábamos A nada de No digo Había actrices Que no nos emocionan No nos terminaban De emocionar A todos Estaban bien Y muy talentosas Yo diría algo Si eso Lo hemos dicho un poco Pero Yo sí recuerdo Porque hubo un momento Que sabía que tomar Una decisión Faltaban días Para empezar el rodaje La preproducción Ah La preproducción Pero La verdad es que Trabajar con estos directores Había sido una delicia Todo Era perfecto Todo Sí Sí Claro Sí Tengo razón Sí O sea Todo era perfecto Una delicia Pero sí hubo Un impacto Donde de pronto Dijimos Híjole Yo no estoy seguro Que es así Dice así Y ellos también Fue el primer momento El único Que diría yo De toda la producción De la película Donde dijimos Cámara ¿Qué hacemos? O sea Nos Nos aferramos en alguien Que se nos ocurría Que podía ser una buena idea O Nos vamos con los directores Y que ellos decidan Porque ellos finalmente Son los que deciden al final Recuerdo incluso Que Marcos y yo Acordamos de hacer eso O sea Bueno Si no nos ponemos de acuerdo Pues Que ellos decían Eso Todo eso sucedió Y estábamos No podíamos dormir O sea La verdad Sí estábamos muy nerviosos Porque Pues en el fondo Pensábamos que todavía No teníamos a Cindy Al igual que ellos Entonces Ahí Todavía hubo Eso fue un viernes O sea El jueves dijimos Debemos tomar la decisión El jueves Y el jueves Nadie habló Nadie dio un texto Nadie Nada Todo el mundo Nos decimos Locos Y el viernes Y el viernes Dijimos Bueno ¿Por qué no lo pensamos El fin de semana? Y el lunes Fue que Anilu apareció Y dijo Échenle un ojo A esa Acaba de llegar Acaba de llegar Esto Y llegó Y dijo una cosa Que fue Fue la única actriz Que creo que de hecho Lo dijo Porque todas las que hicieron El casting Habían trabajado Con muchas ganas El acento regió Y ella llegó Y dijo Hola ¿Qué tal? Gracias por la oportunidad Tal y cual Pero ¿Qué creen? Yo tengo un buen oído Y Y quiero Yo soy Cindy Y quiero que ustedes Vean a Cindy Y no se fijen en mi acento Ahorita Entonces voy a hacer El casting Si no les importa Sin acento Y Catalina y Santiago Ok Y yo así Pues qué pantalones O sea No sé ¿No? Cindy la regia Bueno Y así fue ¿No? Así fue Hizo el El casting Sin acento Yo me acuerdo de eso Quería celebrarlo En este momento Casandra Y Te damos la palabra Puedes contar tu versión Qué gusto Que sea Cindy Nuestra Cindy Gracias Buenas tardes A todos ustedes Y gracias por estar con nosotros O días Ya no sé qué Yo me acuerdo muchísimo Ese día Y nunca se me va a olvidar Ese día El día que siguió Y el día después Donde me dijeron Que me había quedado En días Inolvidables Llegué al casting Porque yo quería mandar Yo vivía en la playa Y quería mandar un casting Por video Y en cuanto lo vi Dije No No O sea Esto no le hace justicia A lo que yo quiero Porque quiero el personaje Es decir Compré un boleto de avión Y el próximo día Yo estaba en la Ciudad de México Y Anilu Pardo Gracias 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 Porque es una Una gran directora de casting Que confió en mí Desde segundo cero Llegué al casting Y me acuerdo justo de eso Y dije Esto me puede salir Muy mal Que pueden decir Qué chistosita No, lindo Pero no tiene el acento No tiene el acento Ni modo gracias Yo sabía que habían casteado A muchas Pero sabía que era un riesgo Que tenía que tomar Porque no No quería yo hacer algo Que no era Que no era real Que no era De verdad Que no era Algo en el que yo creía Y en el casting Sí creía Entonces hice mi casting El próximo día Me dieron callback Y me acuerdo haber Así llorado Lloré Como Magdalena Porque dije Wow Pues sí Eso funcionó Mi riesgo funcionó Y entré al casting Y me vi con Giuseppe Y fue como Click Porque a Giuseppe Lo conozco desde hace Desde que llegué a México Hace siete años De las primeras obras que vi Fue una que hizo Giuseppe Y me acuerdo Yo tenía un novio en la obra Yo no volvía a ver a mi novio Volvía a ver a Giuseppe Yo decía Qué talento Qué buen actor Qué presencia escénica Qué buena voz Qué Este De todo ¿Me entiendes? Perdón Ex novio Si lo estás viendo Y hubo algo Hubo algo ese día Que dije Wow Trabajar con gente Como ya lo dice Regina Que ya ha trabajado con ellos Es un deleite Porque son personas Tan talentosas Y tan maravillosas Como seres humanos Pero dije Wow Me toca con Giuseppe Hicimos un casting Y hicimos un casting Que para mí fue Lo que terminó de encajar Mi Cindy Y lo que él También dice Terminó de encajar Su Mateo Y el próximo día Hubo la presentación De la película De Santiago Limón Y yo fui Me llevan invitado Me fui muy linda Y fui a saludarlo A felicitarlo Por su película Y me dijo Hola Cindy Y yo No me digas así Porque me lo voy a creer Me voy a emocionar Y me dijo No emocionate Te quedaste un simple Me acuerdo de haber llorado En ese momento Dije que Oso Es su película Y entonces La están llorando Y sale más la agradecí Me fui Me fui a llorar al baño Muy contenta Y nada Desde principio a fin La verdad es que Esta película Va a ser algo inolvidable Para mí Espero que la hayan disfrutado Tanto como nosotros La disfrutamos Y fue muy importante También el callback Con Regina Porque Digamos No es nada más Porque sí Que estén Estos tres Nudos emocionales De relaciones Importantes De esta película Todas son importantes Pero estas dos La de Regina Con Cassandra Cindy Con Angie Mateo Con Cassandra Son muy importantes Y ese callback Fue muy lindo Sabes que casi Nos conocemos Desde un campamento Cuando te lo juro Sí, no sabía Nos competimos Para ser reíces El campo Ninguna de las dos Venó Venó mi hermana Sí, sí Yo tengo fotos De ella de chiquitita De camps Se la Se lo quería Por si les interesa ¿Sabes? Ahora queremos evidencias Sí, te mandan Al momento la foto ¿No? Sí, claro Sí Pues Vamos a terminar Esto con Con el gran gusto De celebrar A Giuseppe Gamba Que también Para nosotros Ha sido todo Un descubrimiento Trabajar contigo Querido Este Es muy conmovedor Como eres De Riguroso De De clavado De atento De generoso Con tus Con tus Compañeros Con nosotros Y nos encanta Que seas parte De seas parte De cine Así que tú Cuéntanos Cómo Cómo te sientes En este día Te hemos estado Esperando Hace rato Gracias Marta Hola Estoy muy emocionado La verdad Todo este proceso Para mí Ha sido muy emocionante Desde Desde que hice Mi primer casting Hasta que hice Mi callback Hasta que hice Un segundo callback Que según yo No tenía que hacer Porque mi primer Cuando el segundo Había sido muy bueno Hasta que me Me hablaron Para avisarme Recuerdo que Estaba llegando A una cena Y me habló Anil Lumpardo Y me dijo Oye Te quedaste Y como que Me quedé Como Me de huey Un rato Y le dije Muchas gracias Y colgué Y le hablé A los de la cena Y les dije Ahorita llego Y me fui a caminar Un rato Como Me di cuenta Lo importante Que era esto Para mí Porque Me tomé el tiempo Para disfrutar Mi triunfo Como actor Creo que Creo que como actores Y como creadores A veces nos encontramos Con lugares Que son fértiles Y creo que este es Un lugar fértil En donde todos nosotros Trabajamos Desde algo Que a veces olvidamos Que es el amor A lo que hacemos Y creo que La forma En como está contada Nuestra historia Tiene que ver con eso Si con talentos Si con capacidades Pero también Con amor Y con pasión Yo estoy Profundamente enamorado Del trabajo Que hicimos Estoy muy orgulloso De mí Y del equipo Casi siempre Que voy a hablar En cosas de Cindy Estoy a punto de llorar Porque estoy lleno De emoción Y estoy lleno De alegría Y creo que Es muy bueno Celebrar Momentos así Y proyectos así Y pues nada Estoy muy orgulloso Y estoy muy agradecido Espero que a todo el mundo Lo haya visto Tanto como claramente Me gusta a mí Y esto Perdón por habernos abandonado Me escapé de San Pedro Estoy en CDBX No, 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 no No vamos a pasar Sí, buena Señora La banda está con madre Bueno, aquí Le dicen así a la raza Así que no se preocupen Será me voy a deschongar Estoy con mi primán ¿Qué haces aquí, primo? No sé Creo que eres la más inteligente Por haber salido corriendo Si no te querías casar Y pues como tú eres De que te viniste A odiar a hombres Y esas cosas Soy la primera lencha Que conoces en persona, ¿verdad? Cero Sí, de que somos un poco diferentes Pero todo bien Ya saben que ella es súper responsable Ay, amiga Te ves fatal Pásate un cepillo, porfa Cuidado con los chilangos Todas las niñas que se van al DF Todas terminan de chongadas, güey Esto no es un castigo Si quieres quedarte por allá Pues te la vas a tener que arreglar solita Conseguí un trabajo bruto Ultra cool Ni se imaginan quién es mi jefa Es un amor Te digo una cosa Por eso todo le sale mal Porque no entiende nada de las instrucciones No somos la revista ¿Quién? Estúpida También he visto mucho a mi abuela Mercedes Es de que es súper sabia La vida misma se encarga de darnos una nalgada O ponernos una madriza De verdad Creo que esto me va a servir mil Y de que nada me va a salir mal Y no sé En una de esas Hasta me encuentro con alguien súper especial ¿Dónde es la regia? Hay mucho que planchar Cero piensen mal Estoy hablando de mí Tipo Me encuentro a mí misma La verdad Si me siento como De que mujer empoderada Es como ¿Qué? ¿Qué? ¿Bárbara? ¿Lady Metro? ¿Tú? ¿Oye por seis pesos? Sorry si no vuelvo Pero hay que ponerse donde uno quiera estar Así que no me pierdan la pista Y sigan mi sit Los amo Soy Daniel La Regia Cindy, mi prima regia Ah, sí, ya Ya nos conocimos Prim, ¿sabes dónde? Oh, my God Ok Sin spoilers, México Lo mejor Nosotros te lo contamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!